Hola Saiyans, ha llegado el momento de volver a uno de los juegos más codiciados de Dragon Ball, uno de los juegos que me habéis pedido mucho, que hemos subido aquí en el canal y que hoy trae una gran actualización que vamos a vivir aquí en el canal, todos juntos, necesito que le deis al botón de like de forma super super rápida, nosotros nos vamos a desplazar al Dragon Ball Legends, videojuego de dispositivos Android, de dispositivos IOS, de móvil, de tablet, tenemos hoy la mayor actualización de Dragon Ball Legends y por qué digo que para mí es la mayor actualización, quédate en este vídeo y dale al botón de like porque te va a gustar compañero. Nada más y nada menos, acaban de poner el Dragon Ball Legends en castellano, ya sabéis que había mucha gente, tanto en el Dokkan como en el Legends, que han pedido el juego en castellano y actualmente acaba de salir en castellano. Todo el videojuego, como estáis viendo, ahora la gente que no tenía conocimientos de inglés ni demás va a poder jugar al Dragon Ball Legends y no solo eso, sino que hay más cositas que os voy a comentar. Eso sí, es importante que le deis al botón de like en este vídeo porque este vídeo va a significar que vosotros queréis que vuelva Legends. Hay muchísimas cosas por comentaros, en el canal de vlogs también os voy a comentar ciertas cosas, pero el volver al Dragon Ball Legends para mí es una auténtica, es algo completamente indescriptible, increíble. Bien, nos van a dar un cofre al día que lo vamos a abrir en la tienda, os vais a tener que ir al cofre, a mí me han dado 30 de energía, bueno, uno al día no está mal. Estoy desactualizado en cuanto Dragon Ball Legends, volveré a hacer directos en el canal para que la gente nos comente las cositas y demás. Hay summons, ¿vale? Que son las invocaciones y nos han regalado dos tickets que los vamos a coger, pues porque... pues porque sí. Tenemos aquí los summons, dicen que va a estar Goku Ultra Instincto dominado aquí en el... en Dragon Ball, ¿vale? Vamos a coger las misiones primero, os voy a indicar, ¿vale? Qué es lo que vamos a hacer. A ver, nosotros vamos a hacer eventos, a mí en este juego siempre me ha gustado, siempre, siempre, siempre me ha gustado, pues el hecho de poder subir nuestro personaje de nivel, desbloquearlo, hacerlo más fuerte. Ya sabéis que yo el PvP, pues no es que sea muy experto en PvP, pero tal vez en este juego lo haga posible, ¿no? Lo haga posible. Bien, vamos a pillar las aventuras, como ya sabéis están todos en castellano, con lo cual es de agradecer, es de agradecer que esto esté en castellano. Bueno, vamos a irnos a las misiones, a abrirlas todas, como os estoy comentando. Voy a comentar cuál va a ser nuestra trayectoria en Dragon Ball Legends aquí en castellano, en el canal. Y bueno, 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 esto es la mejor actualización, ¿no? Esto es la mejor actualización, gente, que pueden sacar. Quedan dos días para ello. Tenemos noticias también, ¿vale? Tenemos el mercado, las batallas universo, que esto supongo que serán las batallas... Ah, pues las batallas cooperativas. Yo quiero ver las noticias, ¿vale? Quiero ver las noticias, porque tienen que estar las noticias, eventos, JGG, como software, activo, gremio, regalos, misiones... No recuerdo dónde se veían las noticias, ¿vale? Porque quiero ver ciertas cosas. Aquí tenemos la tele de Conton City, que esto, bueno, esto lo que será es... Vale, novedades, 22, nuevo, vale. Video se reproduce, novedades... Nada. Nada, 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 nada. Aquí no tenemos nada, ¿eh? Aquí no tenemos nada. Bueno, es igual, como no salen las noticias, ¿vale? Como no salen las noticias, lo que vamos a hacer ahora mismo, gente, que os quiero enseñar, es ir a los sumos, las invocaciones. Pues nos han regalado unas medallitas, unos tickets, que yo no sé de dónde los he sacado. Pero bueno, me puede salir algo que puede estar bastante bien, ¿no? Bueno, como ya digo, vamos a subir Dragon Ball Legends en el canal, lo vamos a hacer de forma más seguida, vamos a subir vídeos, vamos a estar jugando y disfrutando del videojuego. Quiero que me digáis qué queréis, qué es lo que suba respecto a Dragon Ball Legends. Ahí tenemos el Kamehameha. Vamos a ver qué personaje nos dan ahora mismo. Y tenerlo en castellano, vamos a poder jugar un montón de gente. O sea, ahora todo el mundo de habla hispana, que es bastante grande, vamos a poder disfrutar de este juego, ¿no? Disfrutar de estas aventuras en castellano sin perdernos nada, ¿no? Va a ser más fácil para nosotros, va a ser más intuitivo. Yo creo que va a estar bastante bien. Todos estos personajes ya los tengo, como estáis viendo. Vamos a ver qué hay por aquí. Además, lo noto mejor el juego. Lo noto mejor. Algo que a mí, personalmente, me gusta mucho, ¿no? Haremos directos. Rompiste el límite. Es que verlo en castellano es espectacular. Es lo que le faltaba a este juego. Porque la gente se piensa que este juego, yo qué sé, hay mucha gente de habla hispana que esto, digásemos que lo juega, ¿no? Quedan 16 días. El ticket este, no sé cómo conseguirlo. Quedan 16 días. Aquí solo tengo los 10 tickets de Welcome Back. Que vamos a abrirlos, ¿vale? Que están bastante bien. Vamos a ver si tengo algún ticket más que otro. Tenemos a Yatau Pai Pai con Goku. Ojo, cuidado, porque aquí puede haber... Aquí puede haber... Mejunge. Aquí podrán haber cosas, ¿eh? Aquí podrán haber cosas bastante importantes. Os hice un tutorial sobre cómo jugar al Dragon Ball Legends. Lo voy a volver a hacer en castellano si queréis. Creo que va a ser bastante entretenido. Y se van a venir directos de Dragon Ball Legends al canal. Por eso es importante que activéis la campanita, que le deis al botón de like, que os suscribáis. Que madre mía el Tarles que me acaba de tocar, que no está mal. Vamos a ver. Yo sé que hay gente que pasa los Summons. Yo prefiero aguantarlos. Yo prefiero aguantarlos e ir viéndolos. A mí me gusta más. Yo qué sé. Hay gente que... Hay gente para todo, ¿no? Pero a mí me gusta más el poder disfrutar de estos Summons. Creo que la resolución de las cartas ha subido también. Algo que está bastante bien. Tenemos el Sparking de Tarles arriba también. Perfectísimo. Perfectísimo. Y vamos a las invocaciones porque es importante. ¿Se va a venir Goku Ultra Instinto? Bueno, pues lo disfrutaremos aquí en el canal. Aquí no voy a abrir estos tickets. Aquí tengo uno. Lo disfrutaremos en el canal y le daremos bastante caña. Nosotros tenemos el Ultra Instinto sin dominar, que está bastante bien. Esto sí que lo voy a saltar. ¿Vale? Bueno, pan. Y luego tenemos, por ejemplo, los eventos. Vamos a hacer muchos eventos en directo. Vamos a hacer ciertas cosas. Esto es recomendado para principiantes. Restantes por hoy. Lo han hecho bastante bien esto, ¿eh? Lo han hecho bastante, bastante bien en la traducción en castellano. Ahora ya, elige tus luchadores. Ahora ya, está todo en castellano. Ya no hay excusa para no jugar a este juego. Y se viene el Dokkan en castellano también. O sea, ojo cuidado, porque lo que se viene, nada más y nada menos, condiciones, lucha contra el enemigo. Lo que se viene es chido, chido. Como estáis viendo, bastante, bastante chido. Nosotros volveremos al Dragon Ball Legends. Lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Vamos a intentar guardar piedras para Goku Ultra Instinto. Vamos a intentar conseguirlo. Vamos a intentar ciertas cosas todos juntos aquí en el canal, que espero que os gusten y espero que las disfrutéis. Y bueno, gran actualización, ¿no? Bastantes cambios dentro de la aplicación. El castellano es el cambio. No se activarán estas de Dilder porque no contaste con ninguna nada. Vale. No mostrar más. Cambio bastante considerable. El tema de ponerlo en castellano. Y ahora sí que lo entenderemos todos. Ahora sí que hay que darle caña al Dragon Ball Legends. Ahora sí que hay que disfrutar del Dragon Ball Legends, de las aventuras de Goku, de todo esto. Hay que disfrutarlo. Y bueno, ahora estoy con el modo automático porque esto, como ya digo, es un boss que es súper facilito. Nosotros tenemos a Goku Ultra Instinto sin dominar. Vamos a ir al dominado, a intentar conseguir el dominado. Que a mí personalmente, oye, pues me gustaría tenerlo. La verdad es que me gustaría tener a Goku Ultra Instinto dominado. Tenemos el evento de Super Dragon Ball Super Super Hero. Que también vamos a jugarlo y vamos a disfrutarlo. Vamos a hacer el último combate. Y bueno, este es un vídeo que lo que quiero transmitir aquí es que vamos a volver al Legends. Mejor que nunca, que hay nueva actualización, que tenéis la página de Dragon Ball Legends para mirar los changelogs, los twitters de Dragon Ball Legends. Tenéis gente, para verlo más, en profundidad. Que sube vídeos profesionales del Legends. Nosotros simplemente vamos a jugar eventos, vamos a conseguir personajes, vamos a hacer PVPs. No me voy a dedicar de forma profesional como he hecho con Xenoverse 2. Pero sí que voy a subir este juego porque me parece tremendamente, pues bueno, pues increíble el tenerlo aquí en el canal una vez más. Y tenerlo, además, en castellano. Me parece algo espectacular. ¿Siguientes vídeos? Pues bueno, nos veremos con eventos recomendados. Que tengo aquí restantes hoy y demás. Nos veremos con ciertas cositas. Iremos consiguiendo cosas. Es que lo han traducido todo. O sea, lo han traducido todo, gente. O sea, todo está traducido. Con lo cual, a mí me resulta... Pues bastante bonito, ¿no? Vamos a hacer la batalla 4. Vamos a hacerlo con Jiren. Vamos a hacerlo con Jiren aquí. Y nada, chicos. Si os ha gustado y queréis que suba Dragon Ball Legends, ya sabéis, podéis darle al botón de like. Activar la campanita. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Seguidme en redes sociales. Canal de vlogs porque voy a comentar algo realmente interesante. Canal de vlogs en la descripción, donde podéis seguirme. Y nada, chicos, muchas gracias. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Yo os dejo con este pedazo de combate del señor Jiren. Nos vemos en más vídeos de Dragon Ball. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!